¿Quieres agarrar una bolsita para echarle salsa? Ahí hay bolsitas en el rollo, hijo. Ok, bueno, se está agrando la clase, no sé qué pasa, no llegan. Está raro, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, se me hace raro. Déjame mandarle un mensaje, a ver qué pasa. Muy bien, Tichel. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Hola, hello, hello. ¿Están llegando, Tichel? Estamos esperando, veo. Sí, veo que ya están entrando algunas personas. Yo creo que el cambio de horario también nos afectó, ¿verdad? No, creo que más bien es la confusión con la liga. Como la acaban de poner en el grupo, pero es la misma, siempre es la misma. Sí, siempre es el. Yo me voy directo al Zoom y luego ya le pongo, pero esta, el viernes pasado ya pude, pero ya vi que era grabada. Dije, ah, bueno, me la voy a llevar calmada. Y luego ya, el anterior no pude entrar y no pude entrar y nomás no, pero era mi teléfono, ya lo llevé a revisar y ya me lo dejaron. Ajá. Pues creo, creo y espero que no me vuelva a hacer esto porque. Bueno. Qué pena ni para decir. Y luego no me sé meter a decirle presente allí más que en el WhatsApp. Pues ahí me hallaron. Sí, en el WhatsApp varias personas lo pusieron, entonces está, está bien. All right. Good afternoon, teacher. Good afternoon, guys. How are you today? I'm good. How are you? Teacher, the, 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 another classes, I can't put my name, my assistant. ¿Cómo que no pudo? ¿No pudo ponerlo en el grupo de WhatsApp? No, porque no me daba entrada. Bueno, si entró después, ajá, recuerda que lo abren solo durante el horario de clase. Sí, pues estuve, si quiso poner presente. Estuve, si quiso. Estuve, buen rato y no ponía en donde, para poder ingresar y eso. Ajá, bueno, no pasa nada. Ajá. Las dos clases de asistencia. No, eh, ahorita se lo pongo. Ok, gracias. Le pasa, yo, yo nomás alcancé a decir que no podía entrar, teacher, y ya, ya no me dejó y no me dejó y no me dejó. Ajá, es que eso no, sí, eso no lo manejo yo, lo maneja lo que es la, la parte administrativa de, del programa. Entonces, ellos nos, se supone que abren la. No, pero fue mi, fue mi aparato, teacher. Ah, ok, ok. Ah, no había visto, sí, ya me había comentado. Bien, ok, vamos a tomar asistencia. Pero sí, ok, gracias, teacher. Ah, eh, no me han puesto para compartir pantalla, déjenme, les mando un mensajito. Adiós. 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 Abajo. 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 No, estás güey. Abajo. ¿Te dió el control? Ok. Ok. Vamos a ver, please. Escuchemos nuestro nombre y me dice presente si están aquí, vaya. Ana Rosa Borosio. Ana Rosa, ¿no? Ok. Sara Julieta. Present. Thank you. María Antonia Carrillo. María Antonia Carrillo, ¿no? Ok. María Eugenia Comparán. María Alicia Espinosa. María Alicia Espinosa, ¿no? Ok. Esther González. Esther González. Ok. Julia Emilia, ya le puse su asistencia, Julia. Present. Gracias. María Rosalba. Present. Graciela, ya le puse su asistencia también. María Eugenia Herrera. Present. Welcome. Ficha. Hoy necesito salirme a las cinco, ¿puedo? Necesitas salir, necesitas salir. Sí, voy a ir al doctor. No pasa nada. María de Rocío Martínez. María Guadalupe. Rosa María. María. Evangelina Montoya. María Trinidad Padilla. María Luz Bencón. Cecilia Rivas. Maestra, maestra, yo también tengo que salirme temprano. Ok. María Teresa Suárez. María Luisa Tapia. Mis, este, yo tengo asistencia de las dos últimas clases, pero no alcancé a ponerlo. Yo puse el mensaje que no habían abierto el chat para los participantes. Ok, perfecto, ya está, listo, ya te la puse. Muchas gracias. A usted mismo. Francisco Javier, creo que ese señor no nos acompañó, nunca, no lo tengo. Evangelina Vega. Hey. Evangelina Vega. Evangelina Vega. No, ok. Pero creo que no puede contestar. Bueno, luego le checo el WhatsApp porque sí a veces me pone presente porque no le... Ok. Eh... A ver... Listo. A ver, Esther, veo que se acaba de conectar, entonces déjale, pongo su asistencia. A ver, segundas llamadas. María Eugenia, comparan. ¿No? Ana Rosa. Sara, Julián, ya me conté. Yes. Soy Esther. Es que la Galacia Antepasada de Inglés no abrieron el... ¿Cómo se llama? No abrieron el chat. Y la otra sí lo abrieron, pero cuando yo caí en cuenta ya lo habían cerrado otra vez. Gracias. Ok. Ya le puse su asistencia. Gracias. No, gracias a usted. Ok. Eh... ¿Quién más me falta de hoy? A ver, María Alicia Espinosa. María Eugenia. María Antonia Carrillo. Ok. Y a Evangelina Montoya. María Trinidad Padilla. Lucelina Rincón. Ok. Bueno, creo que no falta nadie de los que están ahora presentes. Por favor, me confirman porque voy a tener que entregar la próxima semana lista de asistencia. No, nadie. Ya todos los que están acá les mencioné. Bueno, perfecto. Maestra, las dos últimas veces. A mí sí me puso asistencia porque no puedo ver la lista. Rivas Muñoz. Cecilia, si lo puso en el grupo de WhatsApp tiene su asistencia de las clases grabadas. Si no lo puso... No, no, pero la antepasada no. Ah, ok. Listo. Ya está. Ya se la puse. Mucho. Ok. Maestra, no sé si yo tengo mis asistencias porque yo no supe cómo entrar en el grupo y la puse en su WhatsApp personal. En el personal, tal vez no. A ver, déjame ver. Ok, Rosalba. Tengo una, pero la otra no. Entonces se la pongo ahora. Y tengo, Rosalba, ahora que la tengo aquí, tengo dos faltas. Una que no tiene pues asistencia. Una es el 24 de septiembre y la otra es el 1 de octubre. No, pero sí he estado presente en todas las sesiones. Ok, hay que asegurarnos de contestar cuando llamo a asistencia. A ver, ¿quién era? Rosalba. Rosalba. Sí, tiene razón. No, disculpa, Rosalba Hernández, ¿verdad? Estaba viendo otra. Estaba viendo a Julia. Julia Hernández. Ajá, Julia Hernández. Sí, 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 usted sí las tiene. Perdón, gracias. Gracias. Profesora, solamente tengo una falta. Ajá, ¿y cuál es la que? Porque tengo dos aquí que no tengo asistencia, que es el 24 de septiembre del día primero. Pues la del día primero, la del día primero, Miss Miriam. Ok. Muchas gracias. Thank you. No, nada. So, la del día primero es el día que no estuvo. Ok, muy bien. También tengo a Graciela con el día primero, el 8 de octubre, perdón. 8 de octubre, Graciela. Sí, estuve, maestra. Sí, estuve, maestra. Lo que pasa es que a veces no me escucha. Sí, es que sí, sí, ajá, si tiene el micrófono, pues, apagado, no la puedo escuchar. Sí, pero no he faltado a ninguna clase. Perfecto, gracias, Graciela. Gracias. Gracias. La otra persona que tengo con, es María Eugenia Herrera, con el 8 de octubre también. Bien. ¿Hasta aquí María Eugenia? Yo creo que no. Maestra. Me contestó hace rato. Mande. Sí, me puso asistencia. Ana Rosa, no, pues, no me contestó. Sí, la contesté, pero no me escuchó. No, si tenía el micrófono apagado, no les puedo escuchar. Ay, yo creo, porque le decía yo, present, present, present. Ok. Listo, ya está, gracias. Ay, Maru Herrera Becerra, Maru Herrera Becerra. A ver, es que me es difícil verlas. Sí, ya, ya le puse asistencia a Maru. No puedo, bueno, no importa, está bien, pues, checo el WhatsApp, supongo. Es un poco complicado tener las dos cosas para tomar asistencia. Por eso yo la tomo en vivo para que me contesten. Soy María Alicia Espinosa. María Alicia Espinosa, ok, vamos a ver. Ok, María Alicia, tengo varias faltas aquí contigo. Las clases grabadas, ¿no pudiste poner tu asistencia? No, no, pues, no, 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 no la puse. Ok, no pasa nada, ya te la pongo. Ok, entonces ahora quiero, tengo falta o no te tengo con presente el 15 de octubre. El 8 de octubre también. Esa sí, maestra, esa sí, este, falté, porque andaba de viaje, andaba sí dos semanas, porque andaba de viaje. Perfecto, ya está, gracias. Sí, a usted, maestra. Ok. Porque, este, tengo que entregar la lista y, bueno, también a veces pasa que si me dicen presente en un momento que hay ruido, que no se escucha, etcétera. Ok, perfecto, bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar, no me deja compartir pantalla, no me la han activado, déjale, mando mensaje otra vez a estas chicas. Las encabas de. Ok, ya vi a Andrés. Que me lo puse aquí en el WhatsApp, ok. 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 Espero que me habiliten ahora. ¿Quién me está poniendo en el WhatsApp? Andrés, 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 ya, Andrés, gracias. Ok, estoy esperando que me habiliten una disculpa, no puedo compartir pantalla porque no me habilitan las, las chicas de, de, no sé quién, pues, me llaman de mensaje. Creo que ya, creo que ya me habilitaron, vamos a ver. Y, por favor, vamos a ver. Ok, listo. Hi, guys. Today we're going to talk about fruits and vegetables. Voy a apagarles el micrófono a todos porque hay por ahí un perrito que no nos va a dejar escuchar el video. Ok, ahorita los voy a apagar. Ok. ... Y, por favor, vamos a ver. Fun estás listo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Watch a video, and what I want you to do, please, is listen and repeat, okay? Listen and repeat. Fruits and Vegetables. Just one moment, I'm going to play the video. Fruit and Vegetables in English. Apple. Apple. Apricot. Apricot. Atachauk. Atachauk. Asparagus. Asparagus. Aubergine. Aubergine. Eggplant. Okay, so this vegetable, guys, some people in some countries, like in England, they call it aubergine. But, normally, everybody knows it by eggplant. Yes? Eggplant. ¿Qué es la berenjena? Eggplant. Pocas personas lo llaman aubergine. Yes? Pero es importante que lo sepan. Aubergine. Eggplant. Yes? Más personas la llaman eggplant. All right? Eggplant. Avocado. Avocado. Banana. Banana. Beet. 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 Beetroot. Beetroot. Bell pepper. Bell pepper. Capsicum. Capsicum. Blackberry. Blackberry. Blackcurrant. Blackcurrant. Blueberry. Blueberry. Broccoli. Broccoli. Brussels sprouts. Brussels sprouts. Butternut squash. Butternut squash. Cabbage. Cabbage. Cantaloupe. Cantaloupe. Melon. Carrot. 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 Cauliflower. Celery. Celery. Cherry. Cherry. Chickpeas. 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 Okay. The chickpeas. I don't know if you are able to recognize them. Because they are very small. The image is very small. The image is very small. I don't know if we are able to see them. Let's see. Cherry. There. Yes. Chickpeas. Do you get to identify them? Yes. Garbanzo. Garbanzo. Very good. Yes. Garbanzo. Chickpeas. Chickpeas. I was just, you know, con la curiosidad. Porque yo la alcanzo a ver. Pero por mi vista lo veo como muy lejos. Entonces quería asegurarme. Yes. Chickpeas. That's on garbanzos. Chickpeas. All right. Good. Chickpeas. 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 Coconut. 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 Corn. 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 Maize. 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 Cranberry. Cranberry. Cucumber. Cucumber. Peppino. Dates. Yes. Dates. Durian. Durian. Fijoa. Fijoa. Fig. Fij. 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 Garlic. Perfect. Garlic. Fijet. 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 Grape, 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 grapefruit, grapefruit, green beans, green beans, honeydew, honeydew melon, kale, kale, kiwi, kiwifruit, leek, lemon, lemon, lentils, lentils, lettuce, lettuce, lime, lime, liquid, liquid, lychee, lychee, mandarin, mandarin, mango, mango, mushroom, 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 Nectarine, Nectarine, Okra, Okra, Olive, 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 Onion, 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 Orange, Orange, Papaya, Papaya, Passion Fruit, Passion Fruit, Peach, 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 Pear, Peer, Peas, Peas, Pineapple, Pineapple, Plum, 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 Pomegranate, Pomegranate, Potato, Potato, Pumpkin, Pumpkin, Quince, 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 Reddish, 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 Raspberry, 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 Rhubarb, Rhubarb, Silver Beet, Silver Beet, Spinach, 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 Spring Onion, Spring Onion, Green Onion, Green Onion, Green Onion, Squash, 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 Starfruit, Starfruit, Strawberry, 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 Sweet Potato, Sweet Potato, Sweet Potato, Tamarillo, 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 Tangerine, 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 Tomato, 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 Turnit, 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 Watermelon, 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 Zucchini, 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 Corgette, 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 I hope you found this lesson about the names of fruit and vegetables in English useful. Okie dokie, guys. All right, so here you can see all of the fruits and vegetables. Yes, these are fruits. These are vegetables. Some of the fruits could be a little new for us, yeah? And some of them are difficult to identify. So, for example, here, the passion fruit. What fruit is this in Espanol? Right here, next to the papaya. Passion fruit? Uh-huh, passion fruit. Passion fruit. ¿Qué tipo de fruta es en Espanol? Parsiflora. Uh-huh? Parsiflora. ¿Es la pasiflora o el? Aquí la conocemos en México como pasiflora. No, es el maracuyá. Es la fruta de la pasión. Ja, ja, ja. En traducción, sí, si lo traducimos es fruta de la pasión. Pero la verdad es que aquí la fruta, esa fruta se llama maracuyá. Maracuyá. Y aquí en México es pasiflora. Ok, bueno, entonces, ¿es la misma fruta, quiero pensar? No. Ok. No, la pasiflora es un té. Ah. No, pero la fruta de la pasiflora es esa. ¿Es esa? Yo lo ignoro, yo la verdad la conozco como maracuyá y no sabía que existiera algún té, pero yo lo puedo desconocer, no soy muy aficionada a los tés. Yo nada más conozco la planta, no conocía qué era la... Que tenía fruta. Ajá. Ok. Bueno, esta yo la conozco como maracuyá y hay distintos postres de maracuyá, hay mezcal sabor maracuyá, o sea, hacen diferentes cosas con el maracuyá. En donde yo soy, que es en Guerrero, se utiliza mucho en agua fresca, o sea, en agua de sabor. Hacen agua de maracuyá y es muy, muy popular. Ajá, y es muy rica, la verdad. Ajá. All right. Passion fruit. Ok. Also, el Queens. ¿Sí lograron identificar el Queens? Queens. ¿Mendrillo? Es correcto, yes. Ajá. Membrillo, that's right. ¿Sí? Ah, porque yo también puedo confundirlo con la pera, pero no, es membrillo. Ajá. Very good. Queens. All right. Otra que para mí también era un poco confusa es el fig, pero si lo logran identificar. El Eagle. El Eagle. Muy bien. Eagle. Excellent. Ok. La grosella. ¿Logran identificar a la grosella? ¿Dónde quedó la grosella? Ay, ¿dónde está? Abajo. ¿Es esta? ¿Raspberry? No. Esta es, este, no es grosella. La raspberry es, este. Frambuesa. Frambuesa. Ajá, frambuesa. Oye, no nos pusieron aquí la grosella. Bueno, la grosella en el, en este, en el póster no sé, no la encuentro, no la veo. Pero es como esta en color amarillo. No sé si la alcanzaron a ver, en el video si aparece, no, 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 no la pusieron. O no la veo, estoy media ciega. No, I don't see it. Ok, bueno, van a tener oportunidad cuando les compartan la liga de la clase grabada, van a tener oportunidad de volver a ver el video. Ay, so, ahorita voy a apagarles el micrófono. Bueno, denme un segundo, porque me escucho, me escucho con eco y también sé que no pueden escuchar algunos también por el ruido. Denme un segundo, voy para allá. Aquí. Ok. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escucho y repito con tu micrófono apagado. Sale. Ok, vamos a empezar con las frutas. Apple. Apple. Apricot. Apricot. Avocado. Banana. Banana. Blackberry. Blackberry. Blackcurrant. Blackcurrant. Blueberry. Blueberry. Cherry, cherry. Coconut, coconut. Fig, fig. Grape, grape. Grapefruit, grapefruit. Kiwi, kiwi. Now, aquí el fruit está entre paréntesis porque hay quienes le llaman kiwifruit, yes, pero comúnmente solo es kiwi, yes. Lemon, lemon. Lime, lime. Ok, aquí otra observación en lime, también podríamos utilizar para hablar de la lima, ya que en Latinoamérica tenemos lima que es distinta a limón verde. El limón verde es ácido, la lima es dulce. Sale, pero como esa fruta, digamos, no es, no es muy común en Estados Unidos ni en otros países que hablan este inglés, pues utilizan la misma palabra para hablar de la lima. Lime, lemon, lime. Lychee, este se llama igual, lychee. Lychee, es una fruta de Asia, lychee. Mango, mango. There's no translation, it's the same name, only the pronunciation is a little different. Mango. All right, nectarine, nectarine. Orange, orange. Papaya, papaya. Passion fruit, passion fruit. Peach, peach. Pear, pear. Now, la pera tenemos verde, amarilla, café, entonces solo el color se le asuma. Brown pear, green pear. Yes, if you have to be specific. Pineapple. Pineapple. Plum. Plum. Pomegranate. 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 Queens. Raspberry. Raspberry. Strawberry. Strawberry. Watermelon. Watermelon. All right, let's move on to the vegetables. Now, atichoke. Atichoke. Asparagus. Asparagus. Now, here, tenemos dos banderitas. Beet en los Estados Unidos. Y en Inglaterra, beetroot. Yes, beet, beetroot. Okay. Bell pepper. Bell pepper. Broccoli. 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 Brassel sprout. Brassel sprout. Cabbage. Cabbage. Carrot. Carrot. Cauliflower. Cauliflower. Celery. 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 Corn. Cucumber. Cucumber. Eggplant. For the United States, eggplant. For England. Eubaranj. This one is really not very popular. People call it eggplant, but it's important that you know both. Green bean. Green bean. Leek. Leek. Lettuce. 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 Mushroom. Mushroom. Onion. Onion. Pea. Pea. Potato. Potato. Pumpkin. Pumpkin. Radish. Radish. Sweet potato. Sweet potato. Now, she said tomato, right? And that's okay. In England, people call it tomato. But in United States, tomato. So you can choose. That's okay. Tomato. Tomato. Yes? And then we have the zucchini. Yes? Zucchini. And in England, courgett. 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 Yes? But it's the same vegetable. If you say zucchini, they're going to understand. Yeah? So, remember, hay dos tipos. American English y British. Y hay un poquito de diferencia en algunas cosas, pero los dos entienden ambas, la verdad. All right? Y el que es más común es el American English que el British. More people learn how to speak English with American accent than the British. Although, a lot of people in Europe learn the British accent. Okie dokie, guys. Very good. So, this is fruits and vegetables. I sent a little worksheet. Hojita de trabajo. Yes? And it looks like this. I'm opening the worksheet. So, we can practice. Can I pass up? I don't know. It's taking a little bit. Oh, it's coming. All right. So, what you have to do is practice. Yes? The writing. Yeah? So, the spelling. Fruits and vegetables. Yes? And the pictures are right here. Banana, broccoli, pear, tomato, orange. Very good. Cucumber, strawberry, potato. So, where do they go? Which one is fruit and which one is a vegetable? Let's start with the first one. Banana. So, is a banana a fruit or a vegetable? Fruit. It is a fruit. Right? So, it is a fruit. Hold on. Let me just. Ah! Tengo que hacerlo más pequeño. Hold on. Porque si no, no lo puedo ver yo. Todo. All right. I think this is. Okay. Fruits and vegetables. Remember. Fruits and vegetables. All right. There you go. All right. So, I am. You have the sheets. And if you print them, it's easier for you. You can just type the name of the fruit. So, banana. It's a fruit. Right? Okay. Now, I'm going to make it smaller. Broccoli. Listen to the pronunciation. Vegetable. 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 Excellent. Vegetable. Good. Aye. Broccoli is a vegetable. All righty. Peer. Peer. Fruits. Fruit. 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 Very good. Tomato. Fruit. It is a fruit. No. Tomato is actually a fruit. But people. Yeah. It is. Es una fruta. Pero lo ponemos como vegetal. Yes. Pero es una fruta. Mm-hmm. That's correct. Correct. Tomato. Yes. Orange. Fruit. 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 Very good. Fruit. Fruit. Excellent, guys. All right. Aguaceto. Fruit. Fruit. Yeah. Another one. That's true. También es fruta. Y lo consumimos como vegetal. Pero es una fruta. All right. Pineapple. Fruit. 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 Yes. This one is a fruit. Pineapple. Pineapple. Very good. Pineapple. All right. Potato. Vegetable. 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 Very good. Vegetable. Vegetable. Excellent. Yes. Vegetable. All right. Strawberry. Fruit. 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 Yes. Strawberry. All right. Strawberry. Cucumber. Cucumber. Vais table. Vegetable. No, it's a vegetable. This one is a vegetable. Yes. Vegetable. Esto estamos al revés. Es un vegetal y lo comemos como fruta. Onion. Vegetable. 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 Bueno, yo el pepino lo como con ensaladas de la única forma que me gusta. Onion. All right. Great. Fruit. Fruit. Very good. Fruit. Cherry. Cherry. Fruit. Fruit. Very good. Very good. Corn. What is that? Vegetable. 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 Very good. Vegetable. All right. Mango. Fruit. Fruit. Very good. Mango. Good. There you go, guys. Very good. Excellent. All right. So, write it down. If you have your papers, write it down. If you don't, maybe you want to practice the writing in your notebook. It's fine. Yeah. La idea es que practiques la escritura. All right. Okie dokie. Now, I'm going to the next one. Yes. ¿Necesitas un momento para anotar? No, ya está. Okay. Perfect. Okie dokie. I'm going to erase this, guys. Thank you. So, I can move it up because we have another one. All right. Right here. Look at this. So, again, fruits and vegetables. All right. So, hold on. Vegetable. Pumpkin. A vegetable. Pumpkin. 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 So, for actually the right spelling, yeah? Pumpkin. Pumpkin. Oh, see. Pardon. Pumpkin. 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 And it is a vegetable. Good. All right. Watermelon. Fruit. 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 Watermelon. Fruit. Very good. Fruit. La anterior que es? Pumpkin. Calabaza. Okay. Yeah. Cauliflower. Cauliflower. Vegetables. Vegetables. Very good. Vegetables. Cauliflower. How do you play? How do you say cauliflower? Ah-ha. Cauliflower. 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 All right. Kiwi. Fruit. 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 The kiwi is fruit. 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 Mushrooms. Vegetables. 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 Sí, es en Vegetables, mushrooms Lettuce Vegetables 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 ¿Cómo se pronuncia Lech Lecho Lettuce 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 Very good Peach Fruit Very good, it's a fruit Carrots Vegetables Carrots Carrots Apple Fruit Apple Fruit Vegetables 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 Listen again Vegetables 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 There you go Vegetables Plum Fruit Excellent Cabbage 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 y esa no sé cómo se llama aquí pero creo que igual no sé cómo lo colocamos en la fruta y es una fruta es una fruta lo que pregunto es que no sé cómo se llama en español se llama pitajaya maestra pitajaya se llama ok listo aprendí algo nuevo a ver vamos a ver yo no sé cómo no sabía cómo se llamaba de hecho creo que nunca la he probado en Mérida hay mucho la usan mucho en Mérida tiene el sabor de las pitajas maestra ah como sabe cómo el traductor me dice que se llama ah sí pitajaya ya lo dije pero dice que es un cactus es un cactus y es un cactus y es un cactus y la pitajaya también ok nice ok radish rubbish vegetable vegetable very good vegetable and spinach vegetable uh-huh how do you taste spinach 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 there you go spinach yes spinach all right guys very good excellent ok well there you go you have fruits and vegetables there are a lot more obviously but these are the most common ones yes fruits and vegetables all right let's um let me just get out of this one and I'm going to erase that all right so this is in vocabulary now for grammar for grammar we are going to talk about there is and there are I'm going to show you there is there are yes now we use there is and there are to describe rooms or pictures or places for example there is a bottle of water right there is a bottle of water now if I have to translate this y lo tengo que traducir estoy diciendo que hay que existe so there is a computer on my desk there is a couch outside there is a plant behind me yes there is singular only one thing there is a boy there is an apple there is a woman yes look at that two or more things que sea plural dos o más entonces tu uso ar there are there are two oranges there are three people there are five glasses there are six women there are four girls yes plural plural all right so that's the there is and there are now look at the ver to be yes este es el verbo cero estar y la palabra there separados tienen significado diferente there es allá yes y is y are pues son el verbo cero estar entonces no lo podemos traducir separado sería un punto allá están eh no es hay de existir o sea hay una mesa hay una cama hay una planta hay una computadora en mi escritorio ya esa es la traducción there is there are so singular en plural ok now now I have another image with more information let me just open that ok la persona que tiene la música en el fondo me podría apagar su micrófono gracias ok gracias ahí estoy ok no es lo que necesito así aquí está alright there is and the oopsie daisy ah se los voy a compartir en el whatsapp para que lo tengan esta esta imagen se puede imprimir si quieren o simplemente tenerla pues en voy ahí en su teléfono no pasa nada oh se me cerró el whatsapp ok se los mando más tardecito don't worry about it ahorita nada más pongan atención alright so here guys to say that something exists or doesn't exist yes por eso es que les decía que la traducción es hay de existir o no hay de no existir sale entonces por ejemplo si te fijas en la parte de arriba tenemos las afirmativas yes so there is a book on the desk there are books on the desk so el sustantivo en la primera es singular ok ok a ver vamos a vamos a tratar de solucionar la cuestión de los micrófonos por favor no sé quién es la que tiene doble eco pero bueno si me hacen favor de apagarlos veo que lo tiene encendido Sandy bueno Sandy que está con el nombre de Sandy y Sara pero ya no se escucha entonces tal vez ya se solucionó ok esperemos que sí alright so again the singular noun verdad book uno solo vamos a utilizar el verbo is si estamos hablando de plurales vamos a utilizar el verbo are there are books on the desk ojo tenemos cosas que son incontables a las cuales no en inglés no tienen su forma plural como aire leche arroz azúcar sal cereal esas palabras no tienen plural y se les conoce de eso vamos a hablar la próxima semana y se les conoce como incontables ¿ya? para ese tipo de sustantivos que no tienen plural utilizamos unas palabras que se llaman quantifiers y esos son los que dicen un poco mucho yes some algo so there is some milk in the fridge yes there is some milk in the fridge now in this case guys cuando tenemos incontables siempre se va a utilizar el is ok aunque la leche puede ser la leche se cuenta en vasos en tazas en galones en litros pero no decimos leches o bueno en inglés no existe la palabra leches sale es un galón de leche un litro de leche dos litros de leche cuatro vasos de leche si un cartón de leche un bote de leche ya entonces la palabra leche como tal no tiene plural pero utiliza quantifiers los quantifiers son los que nos dice la cantidad de la que estamos hablando de esas palabras que se llaman incontables sale en este caso tenemos la palabra some la próxima semana aprenderemos más de todas las palabras incontables ok so para poderlo conectar todo there is some milk in the fridge ok so all of these are affirmative y lo que estoy diciendo es que hay un libro en el escritorio hay libros en el escritorio hay una poca de leche en el refrigerador yes eso es lo que estoy diciendo en afirmativo y para eso utilizo there is there are que lo que quiere decir es que algo existe o que no existe y para allá vamos con la negativa ok ahora fíjate viene la negativa la negativa la lleva el auxiliar que es el verbo too big there isn't there isn't a pen on the table so no no hay no hay una pluma en la mesa there isn't a pen on the table there aren't any pens here yes now para negativas y decir que no hay siempre utilizamos otro quantifier que se llama any este any es cero quiere decir que no hay nada right so no hay nada no hay ninguna esa es la traducción correcta pluma aquí yes otra vez juice es una palabra incontable o sea que no no decimos juices no existe la palabra juice en plural sale en español utilizamos la palabra jugos si para hablar de tipos de jugos pero si hablamos de cantidad igual un vaso de jugo un litro de jugo un bote de jugo sale se cuenta con quantifiers así se llama quantifiers sale pero la palabra juice no tiene plural o sea no digo give me two juices it's not correct yeah so there isn't any juice in the fridge now fridge es la palabra corta de refrigerator yes so como en español refrigerador y el refri yes so fridge es el refri ok y es lo más común es lo que más comúnmente utilizan las personas fridge yes fridge all right now esta es la negativa ahora las preguntas fíjate como cuando hago una pregunta el auxiliar que es el verbo to be va a cambiar de lugar y va a ir al principio is there a cat on the chair is there a cat on the chair so what am I asking I'm asking if a cat exists si hay un gato en la silla is there a cat on the chair singular only one cat yeah now look at the second question there are cats on the sofa now to make it a question I'm going to move yes the verb to be at the beginning right here look at that are there cats on the sofa are there cats on the sofa now I only do this when I want to ask a question yes if it's an affirmative si es una oración afirmativa pues claro que no va a ir ver primero verbo to be y obviously tu sustantivo singular noun con is plural noun con are y uncomfortable noun o sea los sustantivos incontables o los que no tienen forma plural van a ir con is ok bien ahora aquí abajito tenemos para hacer preguntas para cantidades how many how many how many yes look at that how many plural noun are there so for example how many books are on the table how many books are on the table so I want to know how many right so cuantos libros hay es lo que quiero saber entonces how many how many books are there on the table yes so pon atención aquí en algo muy particular que sucede el sustantivo va antes del are there ya so es muy particular porque normalmente nuestro sustantivo va en otro lugar pero aquí lo necesito con how many yes porque es lo que estoy preguntando quiero saber cuántos libros how many books are there on the table yes look at the second one how many students are there in your class yes so lo que quiero saber es cuántos alumnos pero no puedo separar alumnos de la de la frase how many yes so how many how many cats are there in your building por ejemplo tu edificio yes so I want to know how many cats are there yeah how many books are there on the table and then the last one how many days are there in february right so how many days are there in november i don't know just to change it yes now look at the answers yes they are how many days are in november how many days are there in november 30 days are 30 days just like that short answer there are 30 days yes how many cats are there in your building one two three there are three cats in my building so there are three cats yes how many books are there on the table one two okay so there are two books there are two books yes you can also yes say there are two and that will be okay yes you can say that because it's optional you can use it or not you can say there are two and that's it alright so remember to answer the questions with there are there then you have to answer with there yes there are two oh there are two books yeah okay now look at the contractions this is another thing that especially american native speakers are going to use contractions most of the time yes so for example here yes i can't make a contraction in plural para afirmativo solo in singular so por ejemplo if i ask you how many how many how many cats adults okay how many dogs are there in your house yes so this is a question i want to know how many dogs and let's say i only have one dog right so you can say there's yes contraction there's one dog yes you can also say obviously in in house but that's optional si no lo dices no pasa nada es optional yes so there is one dog in my house or there is one you see the contraction right there there's yes and that's the pronunciation there's there's one dog oh there's one dog in my house now en la plural afirmativa no hay contracción en la singular y plural negativa si puedes hacer contracciones como puedes saber aquí abajo the reason that aren't so another question for example how many books are there on the desk right then my answer is going to be negative there aren't right so there aren't this is the contraction there aren't any books on the desk yes there aren't there aren't any books on the desk yes now if you're asking me in a singular is there a pen on the table and my answer is negative I will say there isn't yes there isn't a pen on the table yeah oh any solo lo utilizo en incontables y plurales en singulares no se utiliza el any okay so is that a pen on the table there isn't a pen on the table yes there isn't la otra contracción podría ser there is not yes there is not a pen on the table ambas contracciones son correctas y aceptadas yes it's up to you yes so there isn't a pen on the table there is not a pen on the table yes so there is verar for singular and plural and there is for uncomfortable nouns yes cosas que no tienen forma plural sustantivos que no tienen forma plural okay all right guys preguntas any questions no okay vamos a practicar tal vez en la práctica nos salen algunas preguntas vamos a ver voy a borrar todo esto y voy a compartir la otra hojita de trabajo que les mandé por ahí ok aquí estamos now look at the pictures yes this is by looking at the pictures you have to look at the pictures so you can see what there is or that ad in there yes so here we have a bedroom a very messy a very messy bedroom then we have a refrigerator or a fridge remember a fridge and then we have some food in the fridge and then over here oops hold on aquí abajo es un ejercicio con un audio ahorita se los pongo por ahí tengo el audio nada más vamos a hacer primero los dos estos de arriba y al final haremos esto va ok so I want you to please si imprimiste excelente si no no pasa nada aquí puedes ver la fotito te la voy a hacer más grande para que la puedas ver ahí está el primer ejercicio yes alright now look at the sentences a t-shirt on the bed so do you see a t-shirt on the bed yes or no there 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 is if you want very good if you want to use the contraction remember that you can do it you can say there's right there's a t-shirt on the bed or you can say there is right so you can use one or the other it's really up to you yes okay alright so you can say there's a t-shirt on the bed or there is only the pronunciation is different yes Sara la pronunciación es diferente así si pero contracción ajá voy a decir theirs exactly y ambas son correctas alright alright two books on the floor look on the floor do you see two books on the floor yes there are yes there are aquí no hay contracción en la plural en la afirmativa entonces there are very good creo que si lo puedo hacer más grande la letrita a ver si ahí está there are two books on the floor good alright now look for the scarf do you see the scarf on the floor scarf there is very good there is a scarf yes of course remember you can use a contraction if you like if not that's fine there is a scarf on the floor very good alright four pictures on the wall do you see the there are four pictures on the wall good many books on the shelves there are yes very good there are excellent there are many books on the shelves alright a book on the bed there is there is good there is others yes it's up to you there is others there is there you go a laptop on the floor yes there you go there is excellent there is a laptop on the floor alright some papers on the floor there are very good okay perfect there are okay there are some papers on the floor there you go guys very good excellent right perfect okay somebody's not ready guys somebody's not ready tell me when you're ready okay okay listo ok vamos a borrar entonces para poder hacer el ejercicio de abajo alright now this is a fridge remember now here we might answer the questions yes these are questions with yes there is or no there is or no there aren't or yes there aren't okay now let's take a look and read the questions so uh vamos a ver le voy a pedir a ana rosa que lea la primera pregunta very good okay so are there any eggs in the fridge yes there are very good yes there are yeah you see the x right there very good okay so i need time to write it down all right so yes comma always remember the comma there are okay now second questions uh sarah can you read question number two please are there on on onions in the fridge no there aren't okay so any all right any and yeah no remember the comma always there aren't all righty okay and next question evangelina montoya read the next one please please there are any lettuce 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 in the fridge so look at the fridge is there any lettuce no no there isn't there isn't there isn't All right, vamos a ver, la próxima pregunta, Esther. The next question, please. ¿No nos escucha Esther o no puede prender su micrófono? Okay, vamos con Evangelina. Next question, please. Is there any milk in the freezer? Fridge, listen, fridge. Three liters of seed. Yes, right here, look. Yes, that is, very good. Yes, that is, and meat in the freezer, let's see. Ajá, recuerden que la leche es incontable, entonces utilizo el is para preguntar y para contestar. Y sí, aquí está una leche aquí en medio. So, yes, that is, all righty, very good, you guys. Next question, let's see, vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Ana María. Ana María, go ahead. Are there bananas in the fridge? Yes, there are. Okay, fridge, remember, listen, fridge. Are there bananas in the fridge? Yes, there are. Very good. Yes, there are. Excellent, guys. All right. Next question, I'm going to ask Luzelina. Ana, can you please read it? Ay, maestra. Is, 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 café? No, a ver. No, no, no. No, no. Un panel de fridge. No, puede que es. Is, ¿de? No. Okay. Okay, a ver, pausa. Aquí no tenemos, la pregunta no es café, mira. Cake. Cake, pastel. Okay. Pastel. Cake, ajá. No, no, no. 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 ¿Y esto qué? Chicas, chicas, por el pastel. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. ¿Tie, are? No, no, no. A ver, pausa, pausa. Escuchamos. no puede ser negativa si es sí bueno yo no distinto el pastel pues aquí está ya lo circulé no lo ves aquí en la imagen mira si ahí está ya está se me antojó ya quiero pastel all right next question guys next question let's see maria antonia next one right here this one maria antonia no escucho o no nos escuchas tú a nosotros o no puede prender su micrófono ahí vamos con trini padilla trini or me ya puedes ya tienes un micrófono encendido adelante lemons aquí están pero are there any don't forget any are there any lemons in the fridge and lemons in the fridge yes there are ok yes there are están ahí a un lado de la la zanahoria la zanahoria ajá very good okie dokie and the last one what oh pensé que me hablaba ok last one vamos a ver aquí me había dicho que no había podido prender su micrófono y luego sí a mí me ok adelante ajá any pizza in the fridge no there isn't very good no there isn't no there isn't that's right look there's no pizza there's a fish there's a chicken ajá oh pensé que estaba hablando con nosotros ok well there you go guys so remember singulares y plurales son importantes aquí yes there is no there aren't yes you need to be very careful ok voy a tomar un segundo para poder abrir el audio entonces mientras si necesitan ir a tomar agua ir al baño adelante déjenme acomodo para tener el audio disponible puedo borrar o necesitan están anotando ok parece que sí puedo borrar ¿verdad? all righty ok thank you sí maestra gracias ok so remember en un segundo y voy a buscar el audio sí maestra el micrófono está abierto creo que es Ana Rosa creo pero creo que ya lo apagó los oídos feo sí, se escucha algo es que tiene como algo mal que no está funcionando bien ahí por eso se oye así no sé qué será a veces es porque tienen en la computadora y en el teléfono pero necesitan apagar uno un micrófono para que no se le escuche exactamente normalmente si tienen el teléfono es porque el micrófono de la computadora no funciona adecuadamente pero sí necesitan tener uno de los dos micrófonos apagados para que no se oiga de esa forma tan lastimosa en nuestros oídos ok bien, ya tengo el audio alright so this is true or false so listen podemos escuchar más de una vez solo díganme otra again teacher and then we can listen to it ok es en esta fotografía si en tu hoja no se ve bien o no la imprimiste aquí enfrente la podemos ver alright so here we go guys listen y vas a contestar verdadero o falso true or false alright here we go there are two windows in the classroom ok déjame ver si es mi teléfono que no tiene volumen se oye muy bajito parece que está bien no sé si ustedes lo oigan bien aquí va otra vez there are two windows in the classroom there are two windows in the classroom true or false windows false 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 yeah there are three right one two three alright false alright next there are three tables in the classroom there are three tables in the classroom true alright good miss miss perdón la interrupción yes partiendo pantalla según yo sí pero creo que me sacó a ver ahí voy vuelvo a intentar no me deja compartir solo se escucha el audio el el a ver ahora sí gracias say thank you no me había dado cuenta alright excellent ok one more time wow ok thank you there is a ball on the floor there is a ball on the floor ball hold on me ball ball through yes very good next there are 13 chairs in the classroom ooh there are 13 chairs in the classroom 13 no 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 there are 12 chairs out of there there are 12 chairs yeah so it's false right right it's false there are five children in the classroom there are five children in the classroom no there there aren't ok so true or false 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 very good there aren't any kids yeah any children alright good next there is a computer in the classroom yes yes there is true uh-huh true ok true alright next there is a picture on the wall true a picture where is false 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 yeah I don't see any pictures there are two biscuits on a table biscuits on the table biscuits biscuits ajá cookies biscuits cookies two two right there okie dokie alright bueno los de acá como lo contestamos en el otro das ok no lo va a marcar como que está mal pero don't worry lo que nos importa es lo de acá abajo yes y yes ahí está todas están correctas guys very good excellent yeah false true true false false true false true excellent okie dokie very good alright so nos dio tres de diez pero es porque esta no la hicimos ya la habíamos hecha en la otra hoja así como de que what como porque tan mal nos fue alright vamos a hacer una combinada con frutas y números para cerrar con broche de oro alright acabamos muy rápido alright there is now look guys more than one obviously there are yes there is a en an una exacto cuál es la diferencia entre el a y el an quién se sabe esa diferencia anybody popular o plural no no vocal very good you guys yes si la palabra que sigue el sustantivo que le sigue está o empieza con vocal entonces es an exactly y siempre quiere decir un o una yes un o una es always singular alright very good guys alright let's do this so lemon look at the picture is or there is there is very good there is yes esta no la tienen obvio porque es extra porque pues no pensé que íbamos a terminar tan pronto y qué grupo tiene tan excelente tan eficiente tan trabajador very good alright now take a look at the other one lemons how many lemons are there there are there are there are two lemons very good there are two lemons okay good alright so here look at the next one there is there is there is an apple okay repitamos la oración nos sirve para la fluidez there is an apple very good alright look at the next one there are four apples ah very good there are there are four apples and apples very good there are four apples okay strawberries there are strawberries three strawberries very good there are three strawberries so el número en los plurales va a ir en el mismo lugar donde va el a o el an right so there are three strawberries very good ajá there is there is a strawberry there is a strawberry all right very good next one berries and orange very good berries and orange excellent berries and orange okay next there are there are four oranges oranges ajá look at that plural oranges oranges very good there are four oranges very good orange una oranges dos o más very good next there are two beers there are two beers very good excellent a pineapple there is a pineapple okay there is a pineapple now grapes aquí pues no usamos cantidad porque pues no normalmente esto lo hablamos en plural o singular exacto there are grapes there are grapes ajá puedes usar el quantifier some y puedes decir there are some grapes sure yeah but there are grapes in this case very good you guys okay now look here there is or there are ten oranges there are oranges or there are ah pensé que estaba hablando conmigo all right there are ten oranges okay escucho y repito la oración completa there are ten oranges there are oranges oranges very good five apples okay there are five apples okay one there is all strawberries there is seven bananas there is one strawberry all right there is one strawberry ya me dejaron atrás very good there are seven bananas excellent guys two lemons there are two lemons very good there are two lemons okay there is one pineapple very good there is one pineapple oh aquí les faltó una c en el chicken llévasse ahí se la comieron se la comieron yes here beef is chicken one chicken one chicken very good there is one chicken very good there is a soup okay listen everybody listen there is a soup there is a soup very good there is a soup there are three hamburgers there are three hamburgers okay escuchamos everybody escuchamos la pronunciación de la h la h tiene sonido de jota hamburgers hamburgers no no a ver no hamburgers no hamburgers hamburgers yes very good hamburgers yes very good hamburgers okay there is or there are vegetables there are vegetables there are a tomato there is a tomato very good potatoes there are there are very good there are eleven potatoes all right there is or there are very good there is or there are fruits there are fruits there are very good twelve eggs there are twelve eggs excellent guys let's finish and check our answers there you go very very good excellent look at that yes 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 congratulations everybody good job very good star dorada si a ver ahí les va su estrella dorada si ahí está thank you estrella para todos para todas yes thank you very good you guys you're welcome okie dokie yes teacher este esas hojas no las pudiera mandar para tener las uno esta que acabamos de hacer y estas dos la si déjame ver si la puedo descargar los dos ejercicios que hicimos que no los para estar estudiando para imprimirlos y tenerlos sí claro que sí ahí voy ajá ya se los mando dame un segundo a ver ok ahorita se los mando pero obviamente va a estar sin contestar claro ok se los mando ahorita al grupo de whatsapp ok los volvemos a hacer y volvemos a sacar diez de diez ok perfecto les sirve de práctica recuerden siempre decir las frases en voz alta okidoki se los mando en un ratito gracias nos vemos la próxima semana adiós a todas muchas gracias hasta la próxima maestra maestra yes yes soy la señora evangelina vega nada más tardé tardé en entrar pero no no estuve en el momento en que pasó lista pero sí estoy aquí ok déjeme le pongo por favor y las tres clases también las dos clases anteriores también le vi sus sus oiga tíche a mí también no no estuve también maestra ok perfecto a ver denme un segundo uno por uno estoy terminando evangelina y cuál era la otra persona yo tíche era la maría verá la tarea de alfrex de virutín se la mandamos o no la vamos a revisar la próxima semana se me olvidó la verdad pero la próxima semana la revisamos ok 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 muy bien maestra gracias de nada a ver hay otra persona sí dígame dígame yo no estuve cuando nombró lista María Lucelina María Lucelina Rincón García Rincón ok vamos a ver listo y las otras clases las 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 grabadas sí estuvo ¿verdad? sí o sea sí las vio ok ok tengo dos faltas más que son ahorita que te tengo aquí si me puedes aclarar el 8 y el 15 de octubre estuvo o no estuvo le digo la verdad no me acuerdo maestra déjeme recordarme y le digo la verdad no me acuerdo ok pero no me he faltado ninguna según yo no he faltado ninguna pero de todo modo entonces sí entonces sí estuvo ok es importante que si entran después me dejen saber para poder actualizar la lista dígame vamos a revisar las tareas anteriores las hojas de trabajo sí el viernes la próxima semana voy a guardar una sección para revisarlas porque se me fue la onda el día de hoy perdón pero sí el viernes ok gracias maestra gracias de nada dígame dígame yo la verdad es que no supe la traducción a ver un segundo luisa y un segundo evangelina a ver evangelina montoya me estaba hablando al mismo tiempo una perdón quiere saber acerca de su asistencia ok yo sí escuché las clases ok me olvidó poner asistencia ok perfecto ya está ya lo actualicé muchas gracias maestra de nada hasta luego ok ahora sí luisa dígame maestra yo tengo una duda de los verbos básicos stick cuál es la traducción stick es pegar algo pegar pegar algo ajá pero como una pegatina un sticker ajá stick ah ya sí es que no no daba con ese ok perfecto maestra muchísimas gracias de nada hasta luego hasta luego bye mande ah sí ya ya le puse su asistencia gracias muchas gracias que esté bien de nada hasta luego bye bye gracias maestra de nada gracias a ustedes adiós